¿Qué es el patrimonio religioso que hay en una ciudad? Bueno, buenos días a todos. Estamos acá en una nueva clase pública, con alumnos de turismo, de diseño, y que nos están viendo también de otras carreras. Lo importante es poder apreciar el patrimonio religioso que hay en una ciudad, que hay en el mundo, porque el ser humano, desde el Paleolítico Superior, que tiene temor de Dios a lo que no sabe que va a pasar después de la muerte, entonces siempre hubo monumentos religiosos. Ustedes lo saben, desde los menires, desde los dólmenes del Paleolítico Superior hasta la actualidad. Y estamos justamente en una de las iglesias, parroquias más antiguas de Buenos Aires. Después de la catedral estuvo la parroquia de San Nicolás de Bari, la de la Inmaculada Concepción, que está frente a la UADE, y la parroquia de Montserrat, que tuvo una versión anterior del arquitecto Macela, y que ahora estamos contemplando una versión nueva, bueno, nueva, de mediados del siglo XIX, neoclásica, tal como hemos visto en otros recorridos, en la iglesia de Balvanera, en la iglesia de la Piedad, y la catedral misma, son iglesias que tienen un vestido neoclásico, como ustedes bien saben, de mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, que las iglesias se visten de antigua, ¿no? En una primera etapa se vestían de neoclásicas, y ustedes saben que en una segunda etapa, hacia fin del siglo XIX en nuestro país, se empiezan a vestir de medieval, de neomedieval. Bueno, acá tenemos un ejemplo de iglesia neoclásica, ¿no? Doble campanario, neoclásica, con elementos eclécticos, porque no es el neoclásico puro de un templo griego, de un templo romano, sino que tiene doble campanario, tiene una cúpula, tiene una nave principal, naves laterales, la planta latina, de cruz latina, no está, por lo que mencionamos que cuando las iglesias se construyen entre medianeras, nos cuesta desplegar las salas de la iglesia, como en otro tipo de templo, y tiene una decoración de interior muy profusa, que nos recuerda al romanticismo, ¿no? Decoradores que vinieron de Italia, que han hecho una decoración profusa en su interior, como estamos viendo ahora, los retablos, que en la clase anterior que estuvimos con otra comisión de UAD los estaban restaurando, ahora está todo restaurado, de manera tal que el interior contrasta con la discreción decorativa que tiene el envolvente, ¿no? La parte exterior, el interior está muy decorado por estos artesanos que vinieron de Italia a fin del siglo XIX, propio del romanticismo. El entorno también es muy importante, recordar que estamos en un entorno en donde aquí llegaron, bueno, estamos cerca del casco histórico del otro lado de la 9 de julio, formamos parte del casco histórico, pero esta zona de Buenos Aires tuvo una gran expansión con la inmigración de fin del siglo XIX, fundamentalmente este era un barrio donde vinieron inmigrantes de España, mis mismos abuelos, mi abuelo que nació en 1861, cuando se fue de España, era mazón, bueno, no era muy católico, pero bueno, se fue de España y se refugió acá en este barrio, acá en la calle Chile, en casas que ahora no existen más porque por la apertura de la 9 de julio, entonces acá había muchos gallegos, muchos inmigrantes de Galicia, muchos inmigrantes también de zonas más ricas de España, como por ejemplo Cataluña, la misma iglesia es un homenaje a la principal advocación de los catalanes. Enfrente mismo, ahora estamos viendo por unas imágenes que tomé antes de venir a la clase, estamos viendo por inserción de imágenes la casa de también la colectividad de los vascos, de los vascos con su misma agencia de turismo, Euskalturs, o sea que vascos, gallegos, catalanes, fueron poblando a fin del siglo XIX este barrio, que luego también entró en cierta decadencia, ustedes van a observar que todo el entorno tiene poco desarrollo comparado con otras zonas de Buenos Aires, y hoy día realmente, con la decadencia de la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia, ya sabemos, de distintos populismos, entró en decadencia, en una decadencia casi diríamos terminal, hoy hay mucha casa ocupada, hay inmigración de los países limítrofes que lucha por sobrevivir, y en ese contexto se está desarrollando esta parroquia con un trabajo muy importante del párroco, que acá hay un colegio parroquial que atiende sectores muy humildes, o sea que esta iglesia está cumpliendo un servicio importante al servicio de esta comunidad, que no es una comunidad rica, es una comunidad que lucha por sobrevivir, como les digo, inmigrantes de países limítrofes que vienen a nutrirnos con su trabajo, y entonces el padre, el párroco hace esfuerzos para poder sostener esta iglesia, y ustedes se van a encontrar con una restauración espectacular, porque esta iglesia, yo he venido durante muchos años y estaba siempre en decadencia, a punto de caerse, a punto de venirse abajo, y entonces con un trabajo del párroco y de voluntarios, como ahora sí quería presentar a la profesora Patricia Raffellini, que también es de la UADE, y que nos ha preparado una sorpresa magnífica, porque ustedes además de todo lo que les conté, van a ver una muestra espectacular de la Santa Síndrome, la Sábana Santa, cuyo original está en Torino, en Turín, en el norte de Italia, y vamos a... ¿Qué es lo que... Buenos días, ¿cómo le va profesora? Muy bien, estoy admirada de cómo hizo una síntesis arquitectónica de este barrio y cómo rescató la síntesis de por qué está viva hoy Monserrat, porque Monserrat nació como una motivación de un grupo de catalanes y vascos, que empezó como un pequeño oratorio, y siempre se mantuvo, incluso hoy en esta decadencia del siglo XXI, porque el barrio se siente identificado y Monserrat siempre se mantuvo con sus propios fieles. Eso es lo que le permitió crecer desde el 1700 al hoy y poder seguir estando viva. Siempre fue desde un oratorio a una parroquia. ¿Qué sería una parroquia? Como algo anunció el profesor, es una decisión jurisdiccional donde hay una administración, ya no es simplemente un sacerdote que viene a oficiar misa, sino que es un cura, el término cura popularmente es porque sana las almas, es el cura párroco, y tiene que tener un dominio administrativo tanto de los nacimientos como de las defunciones. Por lo cual, eso le permitió que este barrio de Monserrat, con este primer oratorio de Monserrat, pudiera crecer y sea uno de los primeros barrios, después de San Telmo, del casco histórico, más importantes de la ciudad hispana. Esto es importante pensarlo porque también éramos hispanos. Al ser hispanos, los barrios tienen el crecimiento y cuando España estaba viviendo una crisis por una transición dinástica, muchos deciden probar en la nueva España y por eso vienen con toda la esperanza para poder crecer y tener un futuro más próspero. Hay un trabajo nuevo, una tesis de doctorado que les recomiendo que le lean a aquellos alumnos que quieran destacar, de Facundo Roca, de la Universidad Nacional de La Plata, que ha investigado los libros parroquiales y los testamentos, hizo estadísticas sobre cómo testaba a la gente en el siglo XVIII. Y es muy importante que tengan en cuenta que antes de que exista el cementerio del norte, el cementerio de la Recoleta, la gente se inhumaba dentro de las iglesias y luego en el entorno de las iglesias y acá en Montserrat había un camposanto importante. Un camposanto importante que daba hacia la esquina lo que sería ahora la parte de atrás de la iglesia llegando a lo que sería la 9 de julio porque había todo un tercero, una especie como de una pequeña sector de corrida de toros porque esto era una zona muy importante desde el punto de vista de vascos y catalanes por eso muchas de las asociaciones españolas están en las inmediaciones y por supuesto la calle del pecado que era la que estaba atrás del cementerio. Eso nos está marcando a partir de pequeños registros cómo era el dinamismo de toda ciudad hispana en todo lo que hace al virreinato que es todo América. Y fíjense ustedes, gracias al comentario de la profesora, la avenida Belgrano es un eje de la colectividad española porque bueno, yo recuerdo de niño el Centro Gallegos, el Centro Gallegos frente a la Basílica de Santa Rosa de Lima, el Hospital Español de Modernisme Catalá que lo hemos estudiado en nuestro curso, bueno, el Centro Gallegos es neocolonial, no lo hemos estudiado todavía, bueno, instituciones que están en este eje de la avenida Belgrano que tienen que ver con la colectividad española, ¿no es cierto? Es como España, acá se instalaron, y piense que se instalaron desde el 1750, 1760, una gran cantidad, sobre todo de la zona leonesa, aragonesa, y por eso trajeron a su moreneta, porque la Virgen de Montserrat era Virgen Imperial, del Sacro Imperio Romano Germánico, del cual formaba parte España, España con H, todavía no con E. Entonces, ¿qué quiere decir que era una Virgen Imperial? Que era una de las advocaciones de la Virgen María más antiguas del sector de lo que sería hoy Europa. Que después cuando descansemos y estemos sentados adentro vamos a ver la imagen, que hay una réplica, que supuestamente se encontró en unas montañas que podemos contarles la historia, pero esa moreneta, esa Virgen tallada románica que se encuentra, es la que primero aglutina toda Europa y antes que aparezca la advocación de nuestra Virgen del Pilar, que es típicamente española, porque aparece en Zaragoza, esta imagen aglutina todo lo que es la cristiandad. Por eso vienen con su Virgen, con su oratorio aquí y deciden hacer todo este impulso urbano porque todos los dineros y la donación del terreno fueron de los primeros habitantes. Cuando comienza la modernización política en nuestro país, esta parroquia, dentro de las reformas educativas que impone Sarmiento, decide tener el primer colegio parroquial para familias humildes. Y aparece esta actitud, que después va a ser común en las iglesias de la Argentina, de tener su colegio parroquial. Había un problema entre la educación pública, que es la reforma educativa de Sarmiento, no vamos a entrar en ese tema, pero la misma comunidad muy populosa decide crear el primer colegio parroquial. Bueno, si a usted le parece, profesora, entramos. Estamos en un contexto muy diverso. Estoy viendo acá un garage, que después lo vamos a... Un garage Ardeco, fíjense el Ardeco. El edificio público también ahí, también es Ardeco. El edificio donde uno va a registrar las propiedades es Ardeco. La casa de los catalanes es una especie neocolonial de los vascos, una especie de casa vasca ampliada. Tenemos casas italianizantes, algunas en proceso de demolición y de destrucción, lamentablemente, porque les conté de lo degradado que está este barrio. Pero visitar ahora el interior de la iglesia, junto a la profesora Raffellini, nos da esperanza, porque esta iglesia también estaba tan destruida como ese edificio de la esquina. Y ahora está, como la van a ver ustedes a continuación. Vamos a un corte, entonces. Bueno, estamos en el Nártex, vendría a ser en un templo griego el Pronavos, ¿no es cierto? Y acá hay un bronce, una magnífica escultura en relieve, en bronce, en homenaje a uno de los párrocos cuya gestión duró muchísimos años, el padre Felipe Fonticelli. Y observen ustedes este trabajo en bronce, ¿no? Cómo está la parte del texto, la parte de la cartela que nos explica a quién estamos homenajeando, y luego las alegorías, ¿no? Alegorías que seguramente corresponden a cuestiones que tienen que ver con la religión católica, con el Evangelio, y en la parte superior el homenajeado, ¿no? Es una estructura típica que van a encontrar en muchas iglesias de mediados del siglo XIX. Si es de principio del siglo XIX, el monumento por lo general es de mármol, pero en la segunda mitad del siglo XIX, como en la iglesia de Balvanera, van a encontrar homenajes a párrocos en, por lo general, escultura en bronce, porque ya teníamos la posibilidad de fundir en bronce. Y acá veo que alguien apoyó una estampita de la Nueva Santa, conocida como Mamantula, cuyo convento está frente a la universidad nuestra, la UADE, ¿no? De manera tal que... Acá también hay una imagen de ella, porque pasaba por acá, era un recorrido de estar acá, entonces por eso también acá hay una imagen, se entronizó una imagen de Mamantula. Bueno, entonces si la profesora Patricia Raffanelli nos permite, entramos al templo. Un detalle interesante, fíjense lo que hablábamos del espíritu de Montserrat, el padre Fonticelli fue el que creó estas escuelas parroquiales, y esto, este alto relieve, fue una donación de sus propios fieles. O sea, acá vamos a encontrar una comunidad comprometida y agradecida con todo lo que hace a sus párrocos, que es el corazón del barrio. Todos los barrios hispanos, el corazón está en la parroquia, por eso se llama parroquia en particular y no es cualquier centro de culto. Y eso queda muy evidenciado en muchos signos que vamos a encontrar en la iglesia. Un detalle, ya que estamos aquí, que siempre lo paso, es los mosaicos que hicieron todo el nuevo tipo de frente, porque vamos a ver que dentro de este tipo de mosaicos, muy de moda, del final del siglo XIX, también intentan, cuando vamos viendo el piso, tener unas alegorías asociadas al templo que vamos a visitar. No, muy interesante destacar que ustedes estudiaron el mosaico romano y bizantino. Este es un mosaico ya industrializado de empresas que fundaban los italianos, que al principio hacían todo tecela por tecela, pero después, no sé si decirse avivaron, los italianos eran prósperos, eran más emprendedores que los gallegos, les quiero aclarar. Entonces los italianos fundaban casas de mosaico, como Cuadri, que ocupa una manzana entera frente al hospital italiano, y esta que es el estudio Spinedi. Y que incluso tiene hasta juegos ópticos, el tema de la geometrización, y vamos a ver algunos detalles interesantes cuando nos acerquemos al ingreso de la parroquia. Otro detalle importante a la hora de apreciar un monumento, una escultura, una obra, las firmas. Bueno, los mosaicos, ahí está la cartela que indica la firma comercial. Pero con respecto al relieve, es un relieve de un medallista muy importante de primera mitad del siglo XX, que fue Buigues, que ustedes van a encontrar innumerables medallas y obras en distintos lugares. Un gran medallista que ahora tiene un museo en el Gran Buenos Aires. Vamos a entrar al templo. Bienvenidos a la casa de Nuestra Señora de Montserrat. Estamos posicionados para poder ver toda la nave lateral, toda la nave central, que tiene estos 54 metros de largo, de cañón corrido, y en la parte de atrás, como vamos a recorrer, tiene forma bombés, como si este estaría abrazando. Porque el concepto de nave, que tiene que ver con una nave a nivel de una... como un barco, o sea, como un transporte, es una nave que conduce al cielo y está pensada, cuando ya se hace, con una estructura ladrillera, que contenga a toda la comunidad. Por eso tiene algunos detalles interesantes que los vemos, no solamente ahora marcados en el piso, yo les conté que vayan fijándose cómo están los temas de Montserrat y María cruzados en el piso, y algunas modernidades, como estas nuevas columnas que tienen todo este... que ahora hay que volver a recuperar el color original, toda esta guirnalda de flores que no corresponde al momento fundacional del cual son aquellas pilastras, que se llaman pilastras portantes. El arquitecto lo habrá contado bien, que son muros muy grandes, que sirven como de columnas, pero que al mismo tiempo permiten sostener este largo cañón corrido de más de 54 metros. Las pilastras, al ser portantes, sobre todo las del lateral izquierdo, tienen una escalera, una que va al coro alto y la otra que va al púlpito. Es decir, que se pueden armar internamente para poder circular por ellas, sin que debilite la estructura. Un detalle interesante que les dije que no era planta de cruz latina, pero tiene el transepto sugerido. Hay un transepto sugerido no desplegado en toda su extensión porque tenemos edificios a ambos costados, ¿no? Es que los edificios... Sí, y eso fue un problema, los edificios, porque se... Primer problema, 1822, 1820, Rivadavia. Empezar a dividir los territorios parroquiales y hacerlos cada vez más pequeños. Y... Es propiedad también. Sí, fue expropiación, porque Santo Domingo, Montserrat, Inmaculada, todos fueron loteados. Como dirían los chicos, un danger, una cintita roja o amarilla. Pero durante el siglo XIX y XX también la iglesia tuvo que vender propiedades y terminó quedándose con lo mínimo del entorno. ¿Qué ocurre en los laterales en los años 70? ¿Por qué tenían que vender sus terrenos parroquiales para mantenerse? El Estado para sobrevivir, porque las parroquias no son subvencionadas por el Estado. Bueno, tu pregunta es muy interesante para explicar también... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu pregunta es siempre inteligente. Quería explicarte que también en el fin del siglo XVIII había un espíritu ilustrado en Europa, por parte de Reyes incluso, que luego lo va a continuar la Revolución Francesa. Entonces va a tener un concepto de la iglesia como de lo supersticioso y se va a tratar de imponer una suerte de... Liberalismo económico. De iluminismo. Y es interesante en la tesis de Facundo Roca que se habla de esta cuestión que incluso en los párrocos hubo párrocos ilustrados que consideraban que enterrarse dentro de una iglesia ya era malo, era antigénico. Bueno, dentro de la misma... Y en ese marco viene Rivadavia y les propias vienes a la iglesia. Por ejemplo, a los Recoletos se hace el cementerio de la Recoleta y también a los Dominicos que se hace un museo de ciencias naturales. Me explico dónde era el convento que fuimos con otra comisión y como dice la profesora, aquí también. Acá también se fue... Es más, en un momento se cerró el cementerio y después se lo volvió a abrir cuando fue la crisis de la fiebre amarilla. Pero ya muchos lotes ya no dependían de la parroquia y muchos, como el Instituto Nacional de Cine, fueron propiedad o terrenos del Estado que cuando se fue loteando intentaron hacer grandes edificios públicos. Y el problema del edificio del cine es que tiene una profundidad en el subsuelo superior a la de la iglesia y generó un debilitamiento en la estructura que casi más, como ocurrió en San Ignacio de Loyola, se abre por el medio porque debilita toda la estructura y el cañón corrido, que es la parte más débil, es la que se abre hacia los laterales. Otra pregunta que has hecho también... Digo, tu pregunta también... Vos en realidad preguntaste por qué tuvieron que vender bienes. Bueno, durante mucho tiempo las parroquias vivían del derecho de poder inhumarte, enterrarte o en el entorno y eso le pagaba un derecho a la parroquia. En ese sentido, también competían mucho, ferozmente, con el clero regular. Por ejemplo, los dominicos que estuvimos con un fraile excelente, ahí se enterraba la gente de dinero, la familia Belgrano, comerciantes, y la gente que no tenía tanta plata prefería el clero secular, las parroquias como esta. Entonces, acá venían los pobres que no tenían tanta plata para pagar derechos o a veces no pagaban derechos y en otras iglesias que eran de órdenes religiosas como los dominicos, los jesuitas, ahí iba la gente que quería... que tenía prosapia, ¿no? Después estaba la lista de precios que cuanto más cerca del altar o del presbiterio, más pagabas. Bueno, eso todo lo investigó Facundo Roca que reciente, un doctorado de la Universidad de La Plata que es muy joven, casi de la edad de ustedes, que hizo una investigación muy profunda que les recomiendo. Incluso para seguir con ese tipo de investigaciones, esta iglesia, en 1955, fue la única que no fue vandalizada ni saqueada ni incendiada, porque los jóvenes de la acción católica, por eso acá, el espíritu parroquial del barrio siempre defendió a la iglesia y se la mantuvo en pie. No permitió que entraran a incendiarlo. Uno de los pocos registros parroquiales completos es el que está aquí. Así que lo que le propone el profesor lo tienen cerquita de UADE para poder hacer la investigación y el padre Panatti, muy feliz de que los archivos se puedan digitalizar. Una propuesta interesante para el Fondo Nacional de las Artes, digitalizar el archivo y poner en valor todos los datos porque están completos desde 1763. Bueno, como tomo el desafío, como primer proyecto, en la primera reunión de directorio lo voy a proponer. Y hay otra cuestión que me estaba olvidando, que mencionó la profesora, que el 16 de junio de 1955, ya les conté que se incendiaron 11 iglesias de acá del casco histórico, por lo cual, yo no quiero, mi comentario no es capaz de ser partidario, pero Perón mandó quemar 11 iglesias, es un dato, un hecho histórico, y se perdieron todos los archivos y también se quemó el archivo de la catedral, se quemó la curia donde vivía el obispo, por lo cual no hay documentación si vos querés investigar cualquier cosa, en el 55 se quemó, excepto, como ahora entiendo, por qué Facundo Roque investigó... Totalmente, por eso es importante para poner en valor. Detalles para poder ingresar. Vamos a tener que ver nuestra querida imagen de Nuestra Señora de Montserrat, que esta imagen es una réplica de la que está en el monasterio de Montserrat, pero recién se entronizó, donde la estamos viendo en el altar mayor, hace dos años por el padre Panati, pero la comunidad parroquial comenzó su trámite y llegó a nuestro país en 1944, 1945, no me acuerdo bien la fecha, pero nunca terminaron los trámites para entronizarla adecuadamente, como sí se terminaron en esta última etapa que ustedes están viendo. Por lo tanto, podemos ver todos los detalles que ahora cuando nos sentemos en los primeros bancos vamos a poder apreciar, de la imagen de la moreneta, o sea, Nuestra Señora de Montserrat, y toda la Catalonia, o es decir, todos los cantores, que después les voy a contar por qué hay niños cantores con sus roquetes y casullas, con sus roquetes y sus hábitos, acompañando, y cada uno de ellos vamos a ver que tiene una carita diferente. Bueno, la profesora le está describiendo el retablo mayor, que hablamos de profesores Kenone, que en el tomo... Este que estamos acá. ...en el tomo uno de la Historia General del Arte Argentino de la Academia Nacional de Bellas Artes describe bien lo que son los retablos. Este retablo lo hizo un artista importante del siglo XIX, del siglo XVIII. De siglo XVIII, sí. Perdón, sí. Y vamos, entonces, vamos a ir caminando, pero vamos a caminar hoy en particular por la nave y a ver algunos detalles de los altares del siglo XVIII, como les comentó el profesor, de la nave derecha, porque en la nave izquierda esta vez tenemos una exposición temporaria de la Sábana Santa. Yo les entregué algunos desplegables, que es una exposición que organiza la... O sea, son réplicas, tiene que ver con la Orden de Malta. Cuando uno ve una exposición temporaria dice, pero qué, son todas réplicas, no tiene valor. No, es una exposición pedagógicamente planteada de un trabajo de investigación donde se plantea todo este trabajo de investigación del siglo XX. ¿Quién es el hombre de la Sábana Santa? Por lo tanto, desde una mirada científica podemos ir madurando o enriqueciendo toda una postura teológica y filosófica. La parte superior, que yo les comenté que vamos a volver a ver el tema del báculo, es una alegoría de la fe. Pero fíjense que está vestida como una... Estamos en plena esta etapa final, está vestida a una alegoría griega, pero es la fe. Los ojos están tapados. Vamos a ver una serie de retablos. Ya voy haciéndoles la introducción. Los retablos, la mayoría se fueron realizando en la segunda parroquia, la que se realiza a partir de 1768. Por lo tanto, vamos a tener dos modas muy importantes. La neoclásica, o sea, al final del siglo XVIII, y la típicamente barroca, que es la que va a estar en el crucero. Este altar, además de ser esa transición neoclásica, porque incluso vamos a tener algunas rosetas que tienen que ver de la última etapa del barroco, tiene una vocación muy particular porque fue pedida la entronización en el siglo XIX a una comunidad, de una comunidad vicentina. Por lo tanto, se lo conoce popularmente como el altar francés, porque es los tres santos patrones de Francia. San Luis Rey de Francia como modelo de soberano, como modelo de soberano para el bien común, un soberano que incluso tuvo la custodia, aunque aquí falta en la parte superior de la Santa Corona de Espina, o sea, que vamos a ver en la próxima exposición la vinculación con San Luis Rey de Francia, y que incluso muere de malaria en tierras de los... en el norte de África. Por eso, toda la zona de Argelia, la comunidad musulmana le dona las tierras a Francia porque consideraban que era un santo hombre de Dios. San Luis y por supuesto, San Vicente de Pol, otro santo varón que incluso acompañó en su tránsito a la muerte a el rey Luis XIII y San Roque que también tiene toda una vocación muy vinculada a la primera etapa de la Virgen de Montserrat porque tiene todos los atributos como peregrino de Santiago de Compostela. La peregrinación a Santiago de Compostela fue una de las peregrinaciones que junto con la Virgen de Montserrat le dan unidad a toda la Europa como una Europa católica. Detalles interesantes que ustedes habrán leído en el libro de Esquenone que los retablos todos tienen una lectura visual. El sacerdote se pone a mirar al retablo y como un lugar teniente nos conduce a todos al cielo. Por lo tanto, tiene dos calles laterales, el sotobanco y donde se produce el altar donde ya fíjense que este altar desde el inicio estaba dedicado a San Roque porque acá tiene todos los atributos como el perro y la calabaza para poder llevar el agua como peregrino compostelano y en la parte superior siempre hay algún elemento que genera muchísimo movimiento que está asociado al camino al Espíritu Santo y a las tres divinas personas o a Dios. Por lo tanto, vamos a ver que todos los altares vamos a tener todo un camino que termina en un hermoso triángulo que nos lleva al cielo. Estamos viendo otro de estos altares neoclásicos pero acá hay un detalle muy importante primero porque estamos viendo a una de las advocaciones benedictinas más antiguas Santa Gertrudis de Jelfa que es venerada y que sigue en sus escritos en toda la tradición monástica por lo tanto en Montserrat se seguían sus primeros que podemos llamarlos ahora ejercicios con el nombre de San Ignacio que hizo estos ejercicios ella lo llamaba el heraldo del amor divino porque en su liturgia en la liturgia que se hace de las horas o sea en el rezo de la mañana del mediodía de la tarde y de la noche recibe en esa adoración constante a Dios a través de los salmos revelaciones del corazón de Jesús que se le entrega a los hombres a partir del canto por lo tanto es la primera que va a tener la mirada de Jesús que le entrega su corazón como Jesús niño y este heraldo del amor heraldo es un término que implica el que anuncia el amor esta manifestación de Jesús como el que le anuncia el amor del corazón de Jesús es lo que después va a generar toda una mística del sagrado corazón de Jesús en los siglos XVII, XVIII y XIX y lo interesante es que esta vocación como viene Montserrat con los hispanos con todas las diferentes corrientes españolas acá había no en Argentina sino en México una dependencia del monasterio de Montserrat pero esta era una parroquia no era una dependencia del monasterio de Montserrat pero traen su querida Santa Gertrudis que la piden a la moda del siglo XVIII por eso Santa Gertrudis aquí no está vestida como monja benedictina sino está vestida a la moda del barroco y de los santos barrocos es una Gertrudis coqueta y que encima tiene estos detalles del movimiento de las telas y de los colores y del manto con todo un código de el velo y del manto como también vamos a encontrar a la Virgen que es una mezcla entre la tradición de la matrona romana y la y la moda como vestían a los santos en el siglo XVIII pero es una de las tallas más antiguas de Santa Gertrudis y una de las pocas que hay con este tipo de impronta típica barroca todo se piensa como un recorrido tierra cielo por eso que estamos viendo una síntesis de Montserrat el término Montserrat quiere decir monte aserrado por lo tanto estamos teniendo el monte aserrado donde aparece la Virgen de Montserrat fíjense la hermosa M y como está como un criterio de los escudos heráldicos con rayas marcado todo el atardecer ahora justo no salió siempre cuando tengo que hablar del altar se acaba la pilita todo el nivel del degradé y también vamos a ver el monte de Montserrat en la parte del altar en esta forma bombé pero fíjense un detalle muy interesante porque este altar tiene todo un camino con santos que tienen que ver con las órdenes religiosas como está San Ignacio de Loyola y San José de Calazán pero es netamente barroco y termina con Cristo llegando en la parucía con las tres divinas personas en el vitro que dan con sus rayos y que termina coronado con el nombre de María como todo un camino que nos está conduciendo de el Santísimo que está presente y vivo en el tabernáculo hasta Cristo en su parucía es todo un relato Música ¡Gracias! ¡Gracias!